Y estas son cuatro veces que los miembros de BTS derramaron el té sobre su líder RM. BTS a menudo se burla de su líder RM y han habido momentos hilarantes en los que los miembros han derramado el té sobre RM. Uno intentando exponer a RM pero es contraproducente. Durante la aparición de BTS de Mnet de Yaman TV, los miembros intentaron exponer a RM pero terminaron fallando. Comenzó con Jimin diciendo que cree que RM y Jin son pervertidos. Esto provocó risas y J-Hope luego se hizo cargo para compartir algo. J-Hope compartió que la línea de rap de BTS, Suga, RM y él mismo tienen un estudio. J-Hope luego compartió que la computadora en el estudio está a menudo plagada de virus. Lo que implica que RM descarga y mira los videos para adultos en ella. RM respondió compartiendo que los otros miembros ven estos videos si los descarga. Y ninguno de los miembros lo negó. Bueno, para que vean que los chicos no son tan románticos y solo piensan en el romance como todas piensan. Pues bueno, es una parte natural de los hombres aunque se quejen algunas chicas. Dos, el canto fuerte de RM. Durante el Festa 2016, los miembros se burlaron un poco de RM por su canto fuerte. J-Hope compartió que RM es el más extraño cuando canta con los auriculares puestos. J-Hope luego demostró que se ve a RM cuando canta con sus auriculares opuestos y provocó risas. Suga compartió que no ha habido momentos en los que RM canta en voz alta en un taxi cuando estaba en el extranjero. Entonces él, RM, simplemente comenzará a cantar solo. El conductor no podrá saber si está cantando o rapeando. Y siente que el conductor se pregunta por qué sonamos así si somos cantantes. Me avergüenzo bastante durante esos momentos. Jungkook le pidió un favor a RM y le preguntó si podía estar más tranquilo durante los vuelos. Una vez RM estaba en un asiento lejos de Jungkook, pero Jungkook aún podía escuchar el canto de RM. Esto hizo que los miembros se rieran una vez más. 3. RM cuando él es más aterrador Cuando BTS disfruta de la comida, Jungkook habló sobre RM cuando es el más aterrador. RM preguntó si alguien podía pasarle un plato. Y Suga le preguntó a alguien fuera de la cámara. A pesar de que RM estaba junto a Suga y Jungkook, no parecía escuchar nada de lo que decían. Jungkook luego compartió. Ramon da más tiempo cuando se abalanza sobre la comida. No creo que vea nada más. 4. Ronquidos de RM RM tiene la costumbre de roncar y Suga una vez habló salvajemente sobre lo fuerte que puede ser. Cuando BTS apareció como invitados en Culto Show, Suga compartió que cuando algunos de los otros miembros eran más jóvenes, escucharon los ronquidos de RM y pensaron que pasaba un tanque. No son solo los otros miembros los que creen que los ronquidos de RM son fuertes, ya que el mismo RM compartió que a veces se sorprende por lo fuertes que son sus ronquidos. No son solo los miembros los que creen que los ronquidos de RM son fuertes,